Pienes al alcalde y toma de tu tiempo, consulta con el cual y luego te veo muy nerviosa, estás acabada, deja pasar las horas y espérate mañana y pienes al alcalde, quiero remererme, estás equivocado. Por completo, por una tontería que no es nada, estás haciendo un mundo, haciéndote un drama que luego al despertar te va a pesar. Por cosas que nos pasan sin remer, estás dentro de la gente como yo tanto tiempo, tiempo y la sonrisa desprecia. No viví en una charla entre amigos y una copa al final. Y he avisado con calma y no represivites y he remaneado por la mañana. La dicha de esta casa, estás poniendo un juego por tu desconfianza, por tantos seres, pero hoy no estás, pero estás sintiendo que has hecho un drama. Un mar inmenso, por una tontería que no es nada, estás haciendo un mundo, haciéndote un drama, que luego al despertar te va a pesar. Por cosas que nos pasan sin remedio, están dentro de la gente como yo tanto tiempo, tiempo y la sonrisa desprecia. Por qué no, una charla entre amigos y si se percia hasta una copa al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!